Yo creo que la tortura tiene un componente muy maléfico y muy perverso que es el de ser un tabú, precisamente porque nunca se habla de ella. La tortura, los rituales de la tortura, cómo se produce la tortura, por ejemplo, en diez días que estás en manos de tus torturadores, todo lo que te puede pasar en esos diez días es muy difícil de imaginar ser una persona. Yo había oído hablar de Hinchado Rondo muchísimo, también me estuvieron en Rentería con 21 años, habíamos hablado de Hinchado Rondo, habíamos leído testimonios muchísimos, pero jamás te puedes imaginar que cuando se van a abrir las puertas del infierno, el infierno va a ser eso. ¿Por qué? Pues porque alrededor de la tortura existe un silencio, por un lado de complicidad del Estado, de los poderes que no quieren admitir, cómo van a admitir que en un Estado de Derecho y una democracia consolidada, estamos hablando del año 85, se pueda torturar, pero también porque la tortura es algo que se practica en la intimidad. La tortura tiene un componente que se acerca mucho a las relaciones íntimas, al sexo, que se suele producir en la intimidad, necesita intimidad. El torturador, por supuesto, necesita intimidad para que se produzca, y el torturado sufre la tortura en un momento de intimidad en el que no hay más testigos. No hay más testigos. Entonces, cuando el torturado, después de haber sufrido la tortura, lo puede denunciar delante de un juez, o sale en libertad sin carros, como es mi caso, lo puede contar a su alrededor, no va a contar todo. No va a contar todo porque todo es muy difícil contarlo. ¿Cómo vas a contar todo? ¿Cómo puedes contar el sufrimiento? ¿Cómo puedes contar el terror con 21 años de estar en el monte, en manos de aquellos que habían matado hace un año y habían enterrado en Calviva a la Sizabala? ¿Cómo puedes contar los gritos que pegaste en el monte? ¿Cómo puedes contar ese infierno? ¿Cómo puedes contar que te llevaron al monte, te movieron unos sacos de plástico, te precintan con cinta de embalar, te arrastran hasta un río, y te interrogan metiéndote la cabeza en el río una y otra vez contra las piedras del río, hasta que crees que te has muerto? ¿Cómo puedes contar que casi te has muerto? ¿Cómo se cuenta el momento en que dices, ojalá acabe esto, aunque sea con la muerte? ¿Cómo puedes contar eso? No lo puedes contar. Y luego ocurre otra cosa. La tortura tiene una función muy importante, que es la de sacar información rápida. La policía, yo pienso que Hinchado Rondo, es un cuartel creado para torturar. Eso estoy convencido. Es un sitio que está creado para torturar, para practicar la tortura. ¿Por qué? Porque sale al servicio de información y es para sacar información. Ellos detienen a gente y sacan información. Si es gente de un comando, sacarán información de armas y explosivos, que es lo que buscan. Y si es otra gente, pues sacan información. Pero es una información rápida. Luego tiene otro componente, que es el de ejemplarizar el castigo. O sea, tan torturado, pues tú sales a la calle y ya tus vecinos, tus amigos, tus compañeros, se andarán con cuidado. Porque si anda, por lo que tú andas y contigo, pues puede pasar lo mismo. Que es una cosa muy terrorífica, que tú se la vas a contar. Pero luego tiene otro componente, que es el más perverso de todos, que es el de destruir a la persona torturada. Destruirla a ella y destruir su inocencia. Y yo pienso que eso es lo más difícil de contar de la tortura. ¿Por qué tenemos tan pocos testimonios de torturados? Sí que testimonios a nivel judicial, lo que digo, o sea, me hicieron tal cosa. Pero apenas siete testimonios de qué sentí yo realmente cuando me torturaban. ¿Cómo fueron esos días, en cada minuto de lo que pasamos en ese momento de la tortura, en esa definición, en la que la tortura era sistemática? Pero, ¿qué pasa con la inocencia que digo que se destruye cuando te torturan? Ocurre que tú, cuando vas a salir a la calle, no cuentas todo lo que te ha pasado, primero con una especie de pudor que tienes, porque has estado como un guiñapo y como un cobarde. Habías sido un mierda. O sea, cuando te han detenido, de manos del agua recibida y de hincharrondo, tú eres un mierda. Por muy gracioso que te quieras hacer, por mucho que quieras hacer pasar por lo que seas, eres un mierda. Y esa sensación la has tenido profundamente. Y por otro lado, hay un componente que es muy duro, pero que es que también has hablado. Al final, vas a hablar no solo de lo que sabes, sino de lo que te imaginas y de lo que te inventas. Y entonces, has hablado y tienes la sensación de que has dicho cosas que no deberías decir. Y eso no quieres que la gente lo sepa. Te sientes culpable. Y como tal culpable, apareces en tu pueblo. Y ese no profundizar en la tortura ha sido lo que haga que no conozcamos realmente algunas situaciones que tiene la práctica de la tortura. Yo cuando escribí el libro de Hincharrondo a la sombra del global, lo escribí porque quería poner palabras, una detrás de otra, a todos los sentimientos que pienso que sentí en ese momento. A todas las cosas que pienso que ocurrieron en ese momento. Y quería ponerles palabras porque no quería que fuese aquello que me pasó. Quería que fuese esto que cuento aquí. Yo no escribo el libro desde el odio, ni mucho menos. Me parece que no lo he hecho desde el odio. Pero tampoco desde el perdón. Que la memoria histórica consiste en hablar solo de unas cosas muy graves que han pasado, pero luego lo que era el contexto y lo que ha sido la lucha realmente de mucha gente del día a día, es olvidarlo. Eso es como una cosa que no ha existido y que bueno, que hay otros métodos y tal. Entonces, quería que el libro fuese un homenaje también a los luchadores, a la gente generosa que ha habido. Bueno, pues como aquí ahora veo a Zabaldi y veo que hay mucha gente generosa haciendo cosas, voy a otros sitios y ves que hay mucha gente generosa y siempre en Euskal Herria la ha salido. Pues yo quería que el libro también fuese un libro que hablase de eso. Y luego también, como no, pues el libro, la primera página, está dedicado a la memoria de Miquel Zabalza. También, de alguna manera me daba cuenta que lo que yo contase era lo que podía haber contado Miquel Zabalza y nunca pudo contar, ¿no? Porque yo tuve la suerte de no morir aquella noche en el río y él, lamentablemente, pues murió, ¿no? Yo no conocía a Miquel Zabalza, pero siempre he sido como la sombra de Miquel Zabalza, de alguna manera. Y quería también que el libro reivindicase su memoria y que no olvidásemos la injusticia que se hizo. Y realmente me parece mentira que todavía 30 años después la versión oficial siga siendo la que dieron gente tan execrable incluso para ellos, como ha sido Roldán, Unrarguro y toda esa gente, ¿no? Parece mentira. Entonces, de alguna manera quería enfrentar un relato al relato de ellos, ¿no? Enfrentar mi libro a su versión oficial. Y por eso exhibí un chorrón a la sombra de Miquel Zabalza. ¡Gracias!